Buenas tardes amigos, aquí para que los palomos vayan perdiendo el mío como hemos dicho siempre Eran las 8 de la mañana aproximadamente, en pleno campo Las 6 kilómetros de mi caja por lo menos tiene que estar esto Vamos a preparar para que huelen todos a la vez Porque esta si lo llega a meter con los otros se pelea un poco más Ya van volando Normalmente suelen llegar, ahora no es a esta distancia si llegaran o no llegaran Los palomos que son listos Vamos orientándose Y otro por, llevan todos por las nubes Otro por las nubes ya En dirección del pueblo Están volados ya en casa Pichones de unos 7 ó 8 meses aproximadamente Esto se le hace para que no pierdan el miedo Que los palomos vayan Bueno, cortamos No No No